Un millonario construye su mansión sobre un edificio, hizo la réplica de la Casa Blanca. La mansión tiene un valor aproximado de 20 millones de dólares y está en el piso 33 y 34, cubre un área de 40 mil metros cuadrados e incluye una bodega de vinos, una alberca en el interior, en el exterior de la casa, gimnasio, salón de eventos, un spa y un helipuerto. Lo curioso de esto y lo triste es que el millonario no ha podido vivir en su casa, pues escapó de India al Reino Unido debido a ser acusado de crímenes financieros. Me parece poético el hecho de que un ladrón de impuestos haya construido un monumento como la Casa Blanca ilegalmente y ahora no la puedo usar. Me imagino que es una persona muy extrovertida, es una persona que seguramente viste colores extravagantes, es una persona que seguramente si te metes a tu Instagram son jets privados, carros de lufos, o sea necesitas un cierto tipo de personas. Es como un país de las opulencias extravagantes. ¡Gracias!